Hola, bienvenidos a un profesor. Vamos con este segundo vídeo en el que tomamos las pruebas que nos quedaron pendientes del primero acerca de neuroimagen y vamos a hablar del electroencefalograma, el EEG, y del magnetoencefalograma, MEG. Ya podéis imaginar que se detectan diferentes campos. Unos son eléctricos, los otros serán magnéticos. Vamos a ir por orden, empezamos con el electroencefalograma. El electroencefalograma se ha popularizado mucho porque es el típico experimento en el que se coloca ese gorrito con un montón de cables que salen de él, parecemos espermatozoides. Se pone un poquito de líquido conductor para facilitar registrar la señal eléctrica, que es lo que va a tomar esta prueba. Nos va a permitir captar los campos eléctricos que generan las neuronas dentro del sistema nervioso, pero la limitación es que sólo me sirve para detectar esa actividad eléctrica de neuronas que están en la corteza o de neuronas que están directamente relacionadas, conectadas con esas áreas corticales, ya que las áreas más profundas no se acaban de detectar, ya que los electrodos se colocan de manera superficial, no están dentro del cráneo, con lo cual la limitación es la que es. Como digo, es una técnica no invasiva, muy usada, tanto con fines experimentales, es decir, investigadores, como puede ser en el estudio del lenguaje, en el estudio de cómo se genera, qué áreas son las más activas a la hora de generar una imagen visual, en fin, a nivel de investigación se usa para gran variedad de hechos, pero también a nivel clínico, una de las más relevantes, es para ayudar a entender los ataques epilépticos, cuál es el foco de esa epilepsia, qué tipo de epilepsia tenemos delante, con lo cual es una técnica bastante versátil. En cualquier caso, lo que va a hacer este electroencefalograma es captar las ondas eléctricas que la actividad neuronal genera, y ahí vamos a encontrar las cuatro típicas ondas cerebrales. Las beta, que son las que están más presentes, por ejemplo, ahora en mí cuando estoy haciendo este vídeo, porque estoy en plena actividad. Cuando yo saliera de hacer este vídeo, me relajara, me sentara en una silla y cerrara los ojos, probablemente encontraríamos más de las ondas alfa, que son ondas un poquito más lentas. Cuando meditamos, cuando nos relajamos, empieza a aumentar esta cantidad de ondas, mientras que las beta disminuyen. Luego tendríamos las theta, las theta más allá de la gracia del nombre. Las theta aparecen en estados de inicio de sueño y las delta, que son las más lentas de todas, son propias de estados de sueño profundo y también se aprecian en sujetos con trastornos mentales. Pero por otro lado también es curioso porque son más frecuentes en bebés que en adultos y también son más frecuentes en meditadores experimentados, con lo cual aquí lo dejo caer. Sobre esto daría para hacer unos cuantos vídeos más. En cualquier caso, todas estas ondas cerebrales son detectadas por el electroencefalograma y así nos permite ver cómo cambia la actividad cerebral ante la presentación de un estímulo o cuando hay una patología. Bien, el magnetoencefalograma. El magnetoencefalograma complementa muy bien con esta primera técnica, ya que me permite captar, en este caso, no señales eléctricas, sino campos magnéticos, como indica el nombre. Y esto es muy interesante porque hay áreas que son poco accesibles con el electroencefalograma, que con el magnetoencefalograma son más accesibles. Por ejemplo, este magnetoencefalograma me permite captar actividad nerviosa de unas áreas como son dentro de los surcos cerebrales, las neuronas piramidales. A veces no podemos registrar bien su actividad gracias al magnetoencefalograma. Entonces con el magnetoencefalograma podemos llegar a detectar los potenciales postsinápticos, tanto oxidadores como inhibidores, de esas neuronas piramidales que hay en los surcos. ¿Qué pasa? Que como es precisamente una técnica muy sensible, también genera gran número de artefactos y hay que ser cuidadosos a la hora de filtrar la señal y de interpretar los resultados. El magnetoencefalograma, al igual que el electroencefalograma, tiene gran utilidad clínica, por ejemplo, en casos de depresión o esquizofrenia, pero también se ha usado mucho en investigación, por ejemplo, en estudios de lenguaje. Así que, en fin, esto es lo que vamos a decir de las técnicas de neuroimagen. Te sugiero que complementes este vídeo con el vídeo 1 de técnicas de neuroimagen y así tendrás una perspectiva general para poder seguir profundizando. Feliz estudio.